Entiendo perfectamente tu frustración y tu impotencia, porque de hecho esa frustración e impotencia la tenían los residentes chinos en España, cuando veían, es que aquí no hacen nada y eso está viniendo y no estáis haciendo nada, porque ellos hablaban con sus familiares y de hecho, yo muchas veces lo comento, cuando hablamos de que en Cuarto Milenio se habló del coronavirus antes de que, yo digo, la gente puede dudar de, es que es muy fácil de dudar, decir, viene un coronavirus o lo que sea, pero es que estuvo Pablo Fuente diciendo, dentro de unas semanas va a haber carencia de respiradores, va a haber falta de mascarillas, etcétera, cosas que es que no tienen discusión. Lo que te quiero decir es que la gente que habla de chiripa y toda una gente que, claro, son unos pandas ignorantes que no han seguido ni siquiera lo que se ha hecho, fueron tres cuartos milenios y creo cuatro Milenio Live contando cosas. Ya había una panopla de cosas y sobre todo que no es Iker el que dice, joder, que son los expertos. Bueno, pues a mí lo que más ha sorprendido, permíteme, es la ceguera, la ceguera, tío. Si me beneficia políticamente, tiro como un toro. Si no me beneficia, ceguera. Entonces tú dices, y he visto de todo en ambos sitios, ¿eh? Entonces te queda una sensación de decir, tío, o sea, me espero cualquier cosa. Me espero cualquier cosa del futuro y me espero cualquier cosa del pasado. Es decir, muchos temas de conspiración que yo siempre intuido que nos han engañado, ahora tengo clarísimo que nos han engañado. Porque claro, veo cómo es el género humano que gobierna, sea la ideología que sea. Aquí lo que importa es permanecer con la gente enfilada a tu lado y punto. Por eso ese nombre que parecía tan grandilocuente, que lo es, pero que es de un cuento de Félix Rodríguez de la Fuente, La estirpe de los libres, me surge así porque en el fondo decía, joder, yo quiero estar libre de todo esto, tío, de todas estas presiones. Podés decir lo que yo veo que ocurre. Pero te lo digo, ¿eh? También es bueno y malo la falta de memoria de la gente. Si tú te vas a final de enero, febrero y marzo, hasta que ya estalla el tema, había que ver cuál era el discurso. Yo me subía por las paredes y a muchos grandes profesionales célebres les fui a tocar a la puerta. Cero. Yo lo pienso, el punto fuerte que tengo yo para hacer este podcast es que no tengo opinión. Entonces, cuando hablo con la gente me pongo en un lado y en el otro para intentar entender. Muy bien. Y pienso también en los que te critican a ti o no te tomaron en serio en su momento, porque claro, tú estás en ese contexto del que tú has hablado del misterio, en el que un día hablas de, pues qué sé yo, un avistamiento o días después hablas de una aparición. Y en medio de ese que es tu formato y que ha sido y sigue siendo tan exitoso durante tantos años, tú les das una información que dices, ahora mismo no estamos hablando de que han avistado no sé qué, estamos hablando de una cosa que viene, joder, que está ahí. Y entonces la gente dice, bueno, me lo está diciendo el que me habla de los fantasmas y los castillos encantados, entonces me paso esto por el forro hasta que nos lo ponen aquí, hasta que nos lo ponen en la cara. Y ¿sabes lo que pasa? Es que tienen razón. Tienen razón. O sea, pongámonos en el otro lado, ¿de acuerdo? Porque yo soy un loco de estos temas y me encantan. Cuarto milenio toca de todo, pero claro, hay que entender también al público, y lo he hecho ese ejercicio, ¿eh? Claro, tío, hay una parte de gente que ve Cuarto milenio como el que ve historias para no dormir, ¿no? Que le gustan otros por la historia, la arqueología, la ciencia, lo que tú quieras. Pero yo tengo que llegar a entender, y he hecho ese ejercicio, y es un poco doloroso para mí. Claro, tío, es que tú no eres un informativo, y es que no lo eres, claro, es que es verdad. Entonces, hay una parte del público que no está definida porque dice, joder, pero este tío, porque yo lo entiendo, ¿no? O sea, no puedes ser un exitoso hombre del misterio, y luego quieres ser el más riguroso para todo el mundo, porque evidentemente la gente tiene su imagen de ti, ¿no? Y ¿sabes lo que pasa? Que yo he hecho un formato tan raro que soy preso un poco de él, ¿no? Es una faena también, porque lo he sentido, y te lo cuento y no he contado nunca de esto, ¿no? Pero yo creo que no se parece en misterio, o se ha derivado a otras cosas, al de JJ Benítez, al de Jimena de los Oso, o a todos mis compañeros de generación. Yo creo que yo he visto el misterio en todo, ¿no? Pero eso tiene sus riesgos, claro. Tú llevas a Bermúdez de Castro, que es príncipe de Asturias de la Ciencia, a hablar de canibalismo en Atapuerca, llevas a Manuel Martín Loeches a hablar, que tú bien lo conoces, de la mente del criminal, y luego metes un stop. Y ¿sabes el problema que hay? Es que yo lo creo de verdad. Mucha gente yo entiendo que crea que yo no creo, pero es que yo lo creo, que es así, porque desde niño he estado con eso. Pero tienes que entender, digo Iker, tienes que entender que la mezcla es tan rara que pasa algo muy gordo y, bueno, pues... O hacer un especial del 23F, joder, pues... Pero es imposible, Iker, que creas en todo lo que se trata en el programa, yo creo. Me parece, o sea, humanamente imposible, ¿eh? No lo digo en plan de... Es que se hablan de unas cosas, digo que... O sea, yo mismo me cuentan cosas aquí que acepto, asiento y continúo con el hilo de la conversación, pero en mi cabeza estoy diciendo, bueno, no me encaja. No, 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 yo absolutamente creo. Vamos a ver, a la tematizo, ¿de acuerdo? Creo en la honestidad de la gente. Mira, te podría contar miles de anécdotas. Hay un problema de base, que es que yo creo en el misterio real, o sea, desde niño, creo en el misterio real. ¿Qué es creer? Pues intuir que pasan algunas cosas incomprensibles, no sé bien su naturaleza. Entonces, yo me rodeo de una serie de gente y también he tenido que echar personalmente de mi equipo a gente, porque en cierto momento o la chispa se va, o tú ves que hay otros intereses y eso me ha pasado y lo he vivido. Entonces, eso no puede ser, porque la marca nuestra tiene que ser muy concreta. ¿En qué se define esa marca? Tú conoces al hijo de Paco Pérez Zabellán, Paco Pérez Caballero. Es un reportero de sucesos, hijo del gran Paco Pérez Caballero. Paco Pérez Zabellán. Paco Pérez Zabellán, sí. Exacto. Pues Paco hijo, entra en el programa y al poco tiempo, es que es una nota tan bonita, al poco tiempo va a un sitio donde la Guardia Civil había levantado unos expedientes, que oye, a mí como periodista, como comprenderás, la famosa imagen que la gente se descojona, la chica a la curva y tal. Claro, dices, bueno, pero aquí está el expediente en la Guardia Civil de un policía nacional, por un lado, y otros testigos, que en el mismo punto ven unas cosas, ¿no? Yo no sé lo que son, pero te aseguro que sé que esa historia es verdad. ¿Qué es lo que viene? Ya no lo sé. ¿Que se parece mucho a la leyenda? Pues sí. Bueno, entonces Paco va para allá. Y coincidía que había varios reporteros fuera y entonces tuvimos que eso se hace a veces, bueno, te quedas sin reporteros, nuestro relator jefe Gerardo dice, bueno, vamos a llamar a unos chicos que trabajan en el Plus, no sé qué, eso hace mucho en la tele, ¿no? Y un medio ajeno entra en ese momento puntual a trabajar contigo. Pero fíjate la nota, lo que significa, ¿eh? Van Paco y este reportero nuevo, que no era de los nuestros, este cámara, perdón. Bueno, ¿a dónde vamos? Pues mire, es una carretera de Guadalajara, es de noche, no sé qué, y tengo que estar ahí. Vale. Y le dice el reportero, bueno, aquí, ¿no? Dice Paco, ¿cómo? Dice, aquí, ¿no? Grabamos. ¿Cómo aquí? Coño, ¿carretera de noche? No, no, es que es la 1512. Es el punto exacto. El 33.4. Y el hombre de importantes programas, o colaborador, o digamos, cámara de importantes programas, pero chico, si esto es de noche, es una carretera comarcal, joder, ¿qué más da aquí que allá? No vamos a irnos hora y media para allí, volver para lo mismo. Y Paco le dice, mira, si Iker descubre que no es el punto kilométrico 33.4, yo estoy despedido al día siguiente. Y el tío se queda así y dice, ¿pero de verdad que vais a los sitios de noche? Esa anécdota, si tú la analizas y la transpolas a lo que significa, es muy gorda, ¿eh? Al final, los locos del misterio, pues no sé qué pasa, pero estaban siendo muy rigurosos con los hechos, sean cuales sean los hechos, y estaban siendo comprometidos con la verdad honestidad de estar ahí, y el cámara acostumbrado a trabajar con muchas cosas estaba habituado, por lo que decía, si queda bien, da igual dónde está, ¿no? Me parece buenísimo. Te quiero decir, que yo creo en esa honestidad, ¿vale? Otra cosa es que no sé si hay fantasmas o no, no sé si hay extraterrestres o no, pero que lo que contamos, de verdad, digo, que no hay fraude, que no hay engaño, hombre, que te pueden engañar, pero es una cosa mínima. Creo en ese sentido, ¿no? En que estas cosas a veces pasan, no sé qué son, y entonces, claro, pues, la gente se sorprende mucho, pero tú te crees, no, hombre, no, yo estoy aquí porque hacer un papel y ganar dinero famoso, ¿no? Es que no han entendido nada. Yo siempre pienso que habrá alguien que solamente por la comunicación sepa que el tipo que está ahí cree en ese sentido, ¿no? En el trabajo hecho y que le emociona hacerlo, ¿no? Es que dudar de la existencia del misterio realmente es absurdo porque el misterio, ¿qué es el misterio? Lo desconocido. O sea, dudar de la existencia de eso es de una petulancia y de una ignorancia que no no ha lugar. Otra cosa son los casos concretos, ¿no? Pero el misterio, eso va a estar ahí siempre y el día que no esté nos habremos ido al tacho. Y eso que yo cada vez veo más misterio en las cosas que hipotéticamente no son misteriosas, ¿no? Eso también ha sido mi transformación. Es decir, yo en cierto momento sobre todo empiezo a ver misterios apasionantes en todo, ¿no? O sea, yo me encuentro una araña de un tipo en el jardín y estoy flipando, ¿no? O sea, la estoy observando y me sigo maravillando y esto puede parecer una tontería. A alguna gente sé que le parece una tontería o veo cosas de las estrellas y no me la acabo de creer o la complejidad de la neurona o de la célula y yo no me la acabo de creer. O sea, me parece toda una sinfonía tan extraña que sinceramente me apasiona más que que haya una casa con ruidos, ¿no? Te lo digo de verdad porque la mayoría de veces tienen explicación pero nadie va a mentir ni va a hacer unos ruidos. Eso es lo que te quiero decir, ¿no? Claro que crees que gente cree que está pasando eso y que le da mucho miedo y vamos allí y lo hacemos. Entonces, y claro, la gente dice nunca pasa nada. Coño, claro, porque es verdad porque si fuéramos otros pasaría de todo. Es que esa es la magia, ¿no? Y mucha gente dice joder, pero el fantasma... Pues chico, pues aquí no existen los fantasmas tal y como los vemos o que desde luego las cámaras no le gustan nada y es una experiencia que es lo que yo creo, ¿eh, Alex? Mucho más interna y personal. Mucho más interna y personal. Para esa persona le pasa algo a esa persona que le marca la vida. Porque yo he hablado con miles de personas que han vivido el fenómeno y cuando tú los tienes al lado, Alex, casos, digamos, seleccionados, ¿no? Es que no hay lugar a la duda. O sea, esa gente ha pasado por ese shock postraumático. Eso es una realidad. ¿Qué se esconde ahí? ¿Por qué se aparece? Yo no lo sé. Pero como yo personalmente, yo, yo, he visto, por ejemplo, el tema de los ovnis los he visto dos veces, sin lugar a duda que eso no era nada y he visto miles de cosas, pero dos que... O sea, ya puede venir el Papa, ¿no? Aquí a decirme pues también te da mucha fuerza y yo entiendo que muchos investigadores sienten una gran frustración porque después de muchos años no les pasan cosas, ¿no? Lo entiendo. No, oye, lo de los ovnis estamos en las mismas. Son objetos voladores no identificados. O sea, dudar de la existencia de eso tampoco tiene sentido porque habrá muchas cosas por el cielo que no conozcamos, ¿no? Y más hoy. Y más hoy. Tecnologías desconocidas. Yo creo que hay algo muy desconocido también, ¿eh? Yo de verdad que lo creo. Creo que hay cosas que no creo que pertenezcan a lo humano, ¿no? Y que son señales, que son... Alguien me lo dijo una vez y me pareció un símil muy bonito. Mi compañero Sergio, el jefe de imagen de Cuarto Milenio. Estábamos trabajando de madrugada, altas horas. No, perdón. Esa fue otra historia pero estábamos en una sala de reuniones y alguien se confundió. Me estaba equivocando de historia. Y fíjate de cosa más bonita. Bueno, alguien entra, abre la puerta, ve al grupo, se queda así y dice, oh, me equivoqué, hasta luego, pom. Se queda así y Sergio, es un vitoriano muy especular, me dice, tío, yo creo que estos son los ovnis. ¿Pero cómo? Dice, sí. Equivocaciones, interacciones de otros planos o algo, ¿no? Porque la propia anatomía de los casos es tan absurdo, tío, y tan real. Es como si dos planos se juntaran como un fallo en el sistema de un software, ¿no? Algo así. Y siempre lo pensé y dije, chico, pues, tiene algo, ¿no? Lo que pasa que la gente, que esto sí que es impresionante, Álex, queda profundamente marcada, espiritualmente marcada y eso a veces no se ve ni se puede contar en un caso, ¿no? Es brutal, ¿no? Lo que significa en la vida de la gente el campesino o el físico nuclear, me da igual, que yo los he entrevistado cuando han visto lo extraño y tenían la noción de que era lo extraño, como asomarse una ventana que, claro, te hace todo el mundo variar un poco, ¿no? Eso es verdad. O sea, es que eso ya puede venir, ¿ahora qué es? Yo soy escéptico absoluto, entonces puedo ponerme en la piel de los que no creen y es que tú sabes que se puede escribir un libro de proporciones bíblicas con la cantidad de estafadores y de timadores a los que se ha descubierto, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Entonces, eso no ayuda tampoco a que los que queremos creer, porque a mí, yo siempre lo digo, a mí me encantaría tener una religión, tener un dios y a mí me encantaría creer en que hay una vida después de esta pero por ahora no lo consigo y eso no nos ayuda, no ayuda a la cantidad de gente que nos ha... Pero antes, ¿dónde no hay estafadores? Te quiero decir, ya, y estamos viendo que la política, la ciencia, la economía, joder, estamos viendo precisamente en las últimas fechas que los que debían dar ejemplo porque uno haga espiritismo y claro, claro, es parte del ser humano, claro que sí, claro que yo no sé cuál es el... Yo no sé si otra vida, ¿no? Quiero creer que sí. ¿Qué argumentos tengo y pruebas? Ninguna. Evidentemente. La prueba mayor, pues fíjate, la increíble complejidad de la vida que damos como por hecha, lo que hablábamos antes, ¿no? Y basta con mirar una hoja o ver un río pasar o ver un animal o ver un ojo de un gato o ver... Es tan alucinante. Mira, yo creo que una de las grandes de verdad conspiraciones de la historia, pero de verdad, es haber arrebatado al ser humano la capacidad de maravillarse con lo que hay. Con lo que hay, Ni siquiera me voy a... Esto es el mayor... El mayor misterio es la materia, es la vida, son los átomos y es la sinfonía esta compleja que yo no sé de dónde sale, cómo, y que pasamos por la vida como muy convencidos de que tiene que ser así, ¿no? Pero nunca hemos sabido muy bien los ejércitos de nuestra mano cómo son como medio conscientes, eso es por qué ocurren. Un virus que ahora ponen jaque al mundo, ¿qué es un virus? Que tú los ves y algunos parecen como el fago, naves espaciales alunizando y tú dices ¿pero cómo es algo tan pequeño? Tiene esta estructura. No, no, es que es mucho tiempo y te dicen vale, vale y en mucho tiempo evolucionó. Bueno, vale, perfecto. Luego miras bien una tela de araña, una hoja, lo que es una neurona y te dicen no. Y sabes, ahora el gran ordenador de IBM pues está llegando a un nivel de computación que todavía es 3.000 veces más pequeño que un trozo de cerebro de un animal. O sea, la cantidad de interconexiones que hay. No, pero es que ha pasado mucho tiempo y tal. Bueno, a mí, te lo juro, la maravilla real es la vida. Es alucinante y cuando la gente te cuenta cosas como dadas por hecho pues mira, el ejemplo es típico. No, no, es que eso es la mente. No, es que se ha sugestionado. Pero usted sabe lo que es la sugestión. ¿Qué es la mente? ¿Qué está pasando en esas cosas? No, es que claro, la neurona emite electricidad. Bueno, bueno, pues vayamos adentro a la neurona. Oiga, esta electricidad ¿de dónde sale? ¿Con qué códigos? ¿Con qué instrucciones? ¿Por qué? Bueno, y cuando llegas a ciertos puntos sales en mi experiencia diferentes especialistas de máximo nivel no se ponen de acuerdo. Entonces, tú te quedas como diciendo navegamos en un misterio acojonante y no hace falta irse a los fantasmas y a los ovnis. Nuestra propia vida. Por tanto, te quiero decir y perdón el rollo, yo estoy convencido de que la naturaleza no hace nada porque sí y quizá yo por lo menos quiero creer y de verdad que no es bálsamo o absurdo tengamos otras oportunidades que ni concebimos. O sea, idealizamos y humanizamos pero ni concebimos. Lo he creído, lo he creído y alguna experiencia me he obligado a creerlo profundamente. Bueno, quien lo quiera creer pues genial y quien no. haya otra vida o no, yo creo que no hay que tener miedo a la muerte sino a la vida. Es decir, que lo que hay que hacer es vivir con intensidad y con positividad, no esperar otras cosas. Pero yo creo de verdad que hay otras aventuras. Estoy muy convencido pero bueno, quién sabe, ¿no?